¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Para todas las señoras enamoradas de Chile Aquí está esta canción de Los Toros Bravos ¡Qué fuerza tiene lo prohibido! No puedo echar sus besos al olvido No puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que hiere dos amores a la vez El mío porque vive por usted Al otro está matando por su porte de ser infiel Señora enamorada Yo sé que está casada y no me importa con quién De día sus amores Se duerme en la almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre Prefiere la costumbre O conmigo amanecer ¡Eso! ¡Bailar, bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Como suena ese teclado, sabi! ¡Eso! ¡Bailar, bailar! ¿Qué fuerza tiene lo prohibido? No puedo echar sus besos al olvido No puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que hiere dos amores a la vez El mío porque vive por usted Al otro está matando por su porte de ser infiel Señora enamorada Yo sé que está casada y no me importa con quién De día sus amores Se duerme en la almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse en la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Yo sé que está casada y no me importa con quién De día sus amores De día sus amores Se duerme en la almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse en la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer No debe mi amor No debe fortalecer I de noche con él No debe compartirse en la almohada